... Los próximos minutos en vivo, aquí en BTV Noticias, los vamos a compartir con el expresidente de la República, José Mujica. Pepe, buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes, un gusto saludarlos, y a través de ustedes la opinión pública. Bueno, estaba escuchando esto, Pepe, ¿cómo siguió este hecho? ¿Es de mirar informativos de televisión? ¿Mira televisión por aire? ¿Tiene DirecTV? ¿Qué tiene por ahí? No, miro algo de la BBC y de la Deutsche Welle. Punto. ¿Este video con la agresión a los policías? ¿Después? ¿Este video le llegó? No, no lo vi, no lo vi. Y después, ¿qué? ¿Un poco de internet, radios? ¿Cómo sigue la actualidad de la diaria? Le voy a mostrar, pequeño. Libros y más libros. ¿Qué está leyendo ahora? Sí, soy viejo, subrayo, una obra de Piquetti, Capital e Ideología. Estoy enfrascado en los sistemas dispositivos Pog, que sucedieron a la guerra en Europa. Qué tema, ¿no? En momentos en que, por ejemplo, el exministro de Posadas hizo un paralelismo con que habría que incentivar a las pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, con una especie de plan Marshall, no para revitalizar y generar empleo, ¿no? ¿Cómo sería la cañada, no? ¿Usted dice que gente que no apostaba al Estado ahora apuesta a que el Estado mueva? Lo entiendo perfectamente, porque entiendo que la línea que se plantea el gobierno es que la inversión privada reactive la economía. Pero, como concepto, pero, en general, no son carmelitas descalzas los inversores privados. Si la economía no se mueve, no incentiva la voluntad y el riesgo de invertir. Entonces, esta es una discusión como ¿qué es primero el huevo o la gallina? Bueno, el Estado tiene que lograr mover un poco la economía para que la actividad privada... Eso es lo que entendí de lo que quiere decir Posadas. ¿Y como pocas veces está de acuerdo con eso? Digo, como pocas veces con de Posadas, digo. Es interesante, porque es un hombre de la vereda en frente inteligente y de a gusto discutir con él. En las últimas horas le voy a ir tirando algunos temas, porque seguro voy a ver si de algunos está enterado o no, porque si me dice que no sigue el minuto a minuto de la realidad. Pero hay uno que usted sí sigue. El otro día en su audición de M24, más allá de ponderar algunas cosas que se pueden haber hecho bien el año pasado por parte del gobierno, con respecto a las vacunas, dijo que nos dormimos o que se durmieron. Y hoy además salió este informe de que Uruguay no estaría en la lista de los primeros 18 países del mundo que recibirían la partida COVAX. ¿Cómo está viendo ya casi a un año de gobierno el desempeño del presidente, de sus ministros, de salud pública y de ACE con respecto a la pandemia y a la economía en general? Yo creo que la pandemia estuvo bastante bien manejada en el primer momento. Y, paradójicamente, esto creó una sensación de excesiva confianza en parte del gobierno y también en la población. Tendimos a bajar la guardia y subestimamos la calidad del enemigo y la situación de la región. Bueno, y con la vacuna creo que nos dormimos por eso mismo. hubo oportunidades. El CASMO el CASMO se movió bien y se movió con inteligencia y no le dieron no le dieron ala. Después uno un ofrecimiento que se reiteró dos veces y lo dejaron pasar. Bueno, y ahora estamos en la cola allá en el fondo. Espero que tengamos suerte y que aparezca la vacuna. Lo llevo a otros temas, más bien políticos partidarios y arranco por la interna del Frente Amplio. Se habla de postergar las elecciones en la coalición de izquierdas, llevarlas a octubre o noviembre incluso. ¿Se quedó sin liderazgos el Frente Amplio? Yo creo que la pandemia afecta ciertas tradiciones. Para hacer un proceso electoral hay que agitar, hay que reunirse, hay que hacer asamblea, hay que ir a los comités. Es decir, hay que multiplicar las posibilidades de contagio. en estas condiciones creo que sería contraproducente. Por eso estoy de acuerdo que se pospongan. ¿Y con respecto a los liderazgos, Pepe? Y bueno, con respecto a los liderazgos. Yo creo que alguien ha dicho por ahí que la renovación es un problema de funcionamiento de la corteza cerebral. Yo sé que hay viejos jóvenes y sé que hay jóvenes viejos, pero el almanaque es inexorable. y entonces lo que es inexorable lo mejor es ayudarlo en todo lo que se pueda. por lo tanto hay que vivir esta etapa y aparecerán nuevos liderazgos y el mundo seguirá dando vueltas. Marcos Carámbula es un hombre que a usted le suena como una persona de consenso que debería ser el próximo presidente del Frente Amplio. Marcos Carámbula es un hombre querido por todo el mundo. un negociador nato un hombre delicado no va a generar celos nunca está también al final de su etapa política para mí sería un espléndido candidato pero es una decisión colectiva y no sé lo que hará la fuerza política. ¿Cómo está viendo o cómo está siguiendo el desempeño de la intendenta de Montevideo Carolina Cose? Trabaja mucho es muy metedora y muy capaz pero le toca bailar con la más fea no es sencilla el asunto. ¿Quedó mal su relación con ella? ¿Usted tiene diálogo con ella? No, yo hace meses que no salgo de mi casa no tengo diálogo con nadie. pero ni siquiera por teléfono digo no tienen relación de ningún tipo Ah, no pero me entero me entero me informo tengo tengo buena relación ¿Y cuando se enteró por ejemplo y qué reacción le genera cuando Astori dice que hay que darle una nueva oportunidad a Raúl Sendik y Raúl dice comprate un espejo si vas a hablar de ética? Yo soy viejo y aprendí de la historia del partido colorado los trapos se labran para adentro no para afuera ¿Un error de los dos? Sí mayúsculo Comparte la visión de Yamandú Orsi cuando dice a mí me eligieron para gobernar yo tengo que ser intendente firmé para derogar la LUC pero bueno yo tengo que trabajar en esto ¿Qué opina de que el Frente Amplio votó 232 artículos de casi 500 y después se suma al PIT-CNT y organizaciones sociales a derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración? Bueno yo pienso que el Frente tomó esa decisión y y hay que acompañarlo y hay que hacer todo lo que se pueda pero naturalmente existe el límite al intendente lo entiendo perfectamente tiene que asumir su responsabilidad de intendente y y este es un problema que el fuerte del Frente es la calle las asambleas la movilización y las circunstancias de la pandemia no son la más proclive para eso ¿verdad? por eso esto es bastante complicado ¿le tiene fe a que se llegue a la FIBA? pero en el largo plazo en el largo plazo este recurso de la ley de urgencia es una bomba de tiempo supóngase que que con esta habilitación un gobierno que venga de símbolo de signo contrario entonces despatarra todo y cambia todo y entonces vamos a estar como el mal de Zambito cada cada cuatro o cinco años hacemos me parece que el Uruguay pierde una de sus tradiciones que es el diálogo y el el cambio paulatino y negociado y etc pero bueno puede ser que me equivoque me estoy poniendo viejo ¿crees que es un riesgo capaz que lo es para el gobierno también esta recolección de firmas que no se llegue a juntar las firmas o que si se llega después se pierda y se mantenga la LUC capaz que en el gobierno piensan al revés también no ¿es un riesgo para el Frente Amplio o no? no pasa nada no pasa nada la Arrañaga se mandó una juntada de firmas hace poco y no llegó y no pasó nada lo llevo a la Arrañaga pero dígame si no se puede hacer de asamblea no se puede hacer reuniones no se puede funcionar bueno alguna cosa también hay que hacer para decirle al gobierno mirá que te pasaste de la raya ¿ya le llevaron papeleta para firmar? ya lo firmé yo ¿de la gestión de la Arrañaga cómo lo viene siguiendo? ¿usted tuvo un buen diálogo en algún momento incluso cuando era presidente con la Arrañaga? sí tengo buena he tenido buen diálogo con él ¿le está siguiendo cómo se está desempeñando? bueno ha estado compareciente incluso hace poco ¿no? sí 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 este ese ese ministerio es la tumba de los CRA más que el de economía dice usted sí sí en la interna lo mataron le agradezco especialmente porque además digo hay lo que se llama un delay un delay que es un mínimo destiempo entre lo que nosotros hablamos sé que Guillermo Penino que está ahí con la cámara le puso una jirafa se tomaron todos los recaudos correspondientes los protocolos correspondientes que se haya prestado a estos minutos ¿se puede decir que usted a pesar de estar semi encerrado está en su salsa ahí en en la chacra y con todo el tiempo para para compartir con sus plantas los animales? sí yo yo no tengo soledad en el medio de la naturaleza me encanta prácticamente hablo con el color de los yuyos y con los animales y con todo lo demás y y y bueno cada loco con su tema y y soy un viejo que tengo 86 años pero todavía me subo en un trator y y hago algo y me cancho y reniego y tuerzo un alambre y uso las manos y y bueno genio y figura hasta la sepultura dice Tirso y en la comida ¿cuál es la comida preferida que hoy dice le dice a a Lucía hoy vamos a hoy vamos a darle a esto ayer hice unas empanadas que eran para chuparse los dedos me saqué me saqué la lotería porque 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 este con este asunto del COVID la doña también está en casa y me cocina todos los días y es un manjar es un un espectáculo una cosa y tengo un vinito bueno 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 eso le iba a preguntar no le digo la marca porque le voy a hacer propaganda gratis no bueno dígaselo a Guillermo el camarógrafo que después Guillermo nos cuenta bueno Pepe Mujica le agradecemos estos minutos y bueno ojalá que esto avance rápido que venga la vacuna que se pueda vacunar y volvamos poco a poco si sabe una cosa dígame a pesar de todos los dolores la vida es hermosa y hay que tratar de vivirla al tope usted con la edad que tiene porque hoy me preguntaba alguien más joven y me decía pero vamos a salir de esto alguna vez usted sabe que en la década el 40 y el 50 fue tremenda la epidemia de poliomielitis en el mundo que bueno que llevó incluso a la muerte a Franklin Delano Roosevelt que terminó su presidencia antes de la guerra en silla de ruedas para decir algo lo que fue la viruela lo que fue el tifus lo que fue el sarampión en la época de Petrarca y de Dante se calcula que cada tres tres personas murió uno con la peste negra no no y acá hubo fiebre amarilla andaban con una caña por la calle separándose es así no no es bravo sí le agradezco mucho le mandamos un saludo especial y nos reencontramos en cualquier momento le agradezco yo y un abrazo a toda la gente que trabaja ahí el expresidente José Mujica en directo desde su chacra en Rincón del Cerro con la cámara y el set armado por Guillermo Penino ya venimos gracias